Seducido por la ciudad, ha vuelto una y otra vez para atraparla en instantáneas. Ahora Julio Larramendi va en pos de una visión otra de las Cienfuegos de cuadricular trazado. A Cienfuegos me unen muchas cosas. Primero la admiración por el pueblo, por la ciudad. El hecho que a la ciudad le dieran la categoría de patrimonio de la humanidad, no solo por los valores, sino por el trabajo de conservación, dice mucho de esta ciudad. Reconocido entre los más notables fotógrafos cubanos, con más de 90 exposiciones personales y colectivas en Europa, África y América, aportará su particular visión de la ciudad del mar, esta desde el aire. Instantáneas para un libro que recorrerá la arquitectura de la otrora Villa Fernandina de Jagua, desde su fundación en 1819, hasta la más reciente labor restauradora de la oficina del conservador de la ciudad. La idea fue de Alicia García Santana. Realmente es una gran suerte que esta estudiosa de la arquitectura cubana, que ha hecho tantos libros y ha estudiado tanto en nuestro país, pues ahora se interesa por Cienfuegos. Con Alicia García hemos hecho varios libros sobre varias ciudades. Por ejemplo, hicimos un libro hermoso sobre las primeras villas de Cuba, hicimos el libro de Matanza, el de Trinidad. Y siempre le decía a Alicia, ¿y cuándo Cienfuegos? El volumen será un regalo para el Bicentenario de la Urbe, con la coautoría de dos jóvenes especialistas de la oficina del conservador, su guía el arquitecto Irán Millán, Premio Nacional de Patrimonio, y de dos acuciosos investigadores locales, la doctora Lilia Martín Brito y el arquitecto Aníbal Barrera. Vamos a estar hablando sobre las casas, fundamentalmente, del siglo XIX, siglo XX, por supuesto por todos los movimientos que pasan por esos siglos, el neoclásico, el ecléctico, el art deco, el racionalismo, el movimiento moderno y también la etapa de la revolución. Es un libro muy completo porque va a desarrollar toda esta arquitectura, las diferentes tipologías de esta arquitectura doméstica que ocupa más del 84% de este centro histórico. Todo documentado en tres sesiones fotográficas que captan la ciudad desde la mirada del transeúnte, el mar y el aire, vista a través del abusado ojo de un fotógrafo y ahora retrata la fisonomía de Cienfuegos. Yo llevo 10 años tratando de hacer el libro de Cienfuegos. Tenemos en estos momentos unas 15 a 20 mil fotografías para seleccionar tres cintas. Ese será el reto. Ismari Barcia, Notisur.